El Centro Hidrometeorológico Regional de Boca del Río presenta su boletín número 333. El día de hoy, el paso de la onda tropical número 3 sobre el centro de Veracruz mantendrá los nublados con potencial para lluvias, chubascos y tormentas eléctricas, vespertinas a nocturnas en zonas montañosas y nocturnas a matutinas en zonas costeras, previéndose lluvias cercanas a 25 milímetros en la región montañosa central de Veracruz, fuertes de 25 a 50 milímetros, con eventos localmente muy fuertes de 50 a 75 milímetros en las cuencas de los ríos Coatzacoalcos, Papaluapan y en la región costera central y norte de Veracruz. El viento en el resto de Veracruz será del este y noroeste de 15 a 25 kilómetros por hora con rachas en las zonas de tormenta. Las temperaturas mantendrán ambiente cálido en zonas montañosas, de fresco a frío por las noches y caluroso a muy caluroso en zonas de planicia y costa, elaboró Juan Brambila e informó Karen Aldazaba. Gracias. 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 Gracias.